Casi me olvido de prender el micrófono, que ya me está pasando muy seguido lo de tener motivo del micrófono y no darme cuenta cuando estoy empezando el directo. Pero en teoría ya estamos en el online. A ver. Me escucho, ¿no? O no. Sí, listo. Muy bien, es lo que veo si viene alguien. Ahí está Valentín, buenas, buenas noches. Se escucha todo bien, ¿no? Por las dudas voy asegurando. Llegó el campeón. Vamos a darle un rato a los imus. Se escucha todo, perfecto, muchas gracias. Ya que eso es el primero, ¿qué marca querés? Ford, Torino, Dodge, Chevrolet? ¿Alguno en especial? Yo también estoy en ese mood. Ah, bien. Creo que ahora a las diez y media llegaba, no me acuerdo el nick de quién, que me dijo si a las diez y media podía empezar el directo de este porque llegaba de la escuela. la Chevy de Ledesma. Ah, lo cambió un montón. Me acuerdo cuando era todavía celeste con lo de Movistar y qué sé yo. Y ahora es naranja. Aunque me gusta, me gusta... me gusta igualmente. A ver, ¿dónde lo hacemos? Aceptarme la soli de Discord. Ay, esto parece la cara de un perrito. La verdad que no estoy aceptando a nadie en el Discord, pero... O sea, en el grupo es otra cosa, pero... Malcarce, ok. O sea, me han mandado varias solicitudes de amistad en Discord, pero... Sinceramente no entiendo por qué. ¿Para qué? Sí, se puede hablar igualmente. Acá está. Ahí te acepté. Ya que estamos no voy a hacer mal y voy a aceptar a todos porque... No quiero... No quiero que nadie sienta que hay preferencias sobre nadie. Ah, y justo vi que me habías escrito por el Discord sin tratar la soli. Muy bien. Ah, sigue cargando, bueno. Hola, Genluka, ¿qué tal? ¿Salió una actualización de ese circuito de Balcarce? No tenía ni idea. Calculo que lo voy a tener que descargar, lo voy a tener que buscar. ¿En dónde salió? Uy, cierto que esto tiene... Uy, bueno. A ver si lo puedo manejar. En YouTube. Voy a ver después si lo busco. Voy a manejar con la caja de cambios en H. A ver cómo me va después de tanto tiempo. Eh, no me empujes. Ah, desgraciado. Me chocó de atrás y ya me pinchó la rueda. ¿En serio? Hola, Kutai. Buenas noches. Ah, no hay link, ok. Apenas me tocó y ya me pinchó una rueda. Es imposible eso. Si, ahora después probablemente me meto con las pick-ups. Que las quiero probar. Cuatro. Fíjate en su Facebook. Ahora después voy a ver qué onda. Hola, Juanchurrito, ¿qué tal? La verdad que me siento mucho más cómodo manejando con la caja de cambios en H. Que encima que tengo que hacer más movimientos, no es tocar la leva del volante. Pero me siento más cómodo, y eso que tengo que usar solamente una mano para el volante y otra para la caja de cambios, pero lo siento más cómodo, no sé, no sé por qué. ¿Qué? 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Puedes ver, qué más? Esta vez Valkarce la puse a petición. La puse a petición Valkarce porque no planeo en un principio acá. No. Me da risa cuando me veas el sismo y el celu. No, no. No. No, no... Es todo un arte porque si no me voy a ir a la mierda. ¡No! No. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¿En el Discord de Sys? Lo tiene así siempre Aparte ya... este es el horario en el que está entrenando con el equipo Y ahora es la capitana, así que... Con el equipo competitivo de Overwatch El circuito del que te hablé parece el original de 2011 El de... ¿Cómo se llama? El de 2P's Si es así, me... lo quiero ya Hay un server de DCD de refactor que se llama Carburando Virtual Ahora después entramos en todo caso Porque estamos en el de Band of Games ahora Hay un nombre en cámara que le sirva el día del choque Y ahora... Wachiturro... ¿Wachiturro? ¿Por qué Wachiturro? Esta noche los... Los cumbia levanta los brazos los wachiturro... No, 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 gracias No, no, no Este es un canal libre de... Libre de cumbia, de ser posible Siguiente total Voy a pasar directamente a la serie No... No me interesa mucho... La clasificación Total son 15 autos Bueno, 14 creo Ok Bueno, si voy a correr con las levas No, no, no Como les gusta chocar, eh Pero deja de tirarme contra la goma Oh, shit Oh, shit Se viene al inicio Se ve que pasan todos a su fondo Se ve en el quilombo Y pasan todos a su fondo Y ellos los pilotos se lo dan Es el Simo de TC De... De Band of Games No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Me lo veía venir la puta madre Es que encima tengo una rueda pinchada Ah, no, no la tengo pinchada Bueno, mejor Ahora parece que estoy manejando un escaletri Vamos, que tengo que aguantar Tengo que aguantar con lo que tengo de auto Con lo que me queda del auto Que encima le cuesta dolor para la derecha Lo peor para este circuito Que es casi todo para la derecha No, no, no Ahora sí, me pincharon la rueda de atrás La puta madre No puede ser que con un toquecito Con un solo toque ya me tiren No, dale No, dale La puta madre Me cago en la concha de la lora De los putos NPC Que encima ahora estoy en una subida Dale, que tengo que llegar antes de que me pase el otro No, creo que la perdí Perdí, perdí la rueda Me cago en todo No llego ni en pedo, ¿no? No ¿Qué onda con los... Con los... Con el daño? Eh, roturas Vamos a bajarlo un poco Vamos a bajarlo, o sea, al 50% Mario Kart Y la agresividad Vamos a bajarlo un poquito Sí, la idea tan respetuosa ¿Qué volante tenés? Es un Logitech G29 Ahora sí tenés gente Sí No, no rompí la dirección Me rompí... Me pincharon la rueda de atrás Y después se me terminó saliendo No se te pinche la goma Si no es que se ator... Ah, ¿la dirección es? Ok Pensé que era la rueda Como me marca nada más que es en la... En el sector Los NPC andan ardidos Juegan mejor que los del online A veces, ¿eh? Ojo, a veces Hola, que le hagas hipocito No siempre Eh... Vamos al server del refactor Por último, me meto un multijugador Ya lo... Ah, lo que eran Ya fue Eh... ¿Con quién era el Ford? ¿Quién era? ¿Warner? ¿De Warner era? ¿Este? Hola, X-Random Vamos a mirar el video de Pato Silva Eh... ¿Cuál es? ¿Cómo se llama si lo busco? Que estoy acá ya en YouTube De Warner en la plata, ok Y después nos vamos para las pick-up El choque de Guido Falachi Ya lo vimos como cuatro veces en el canal No, no... Vamos a dejarla... Vamos a dejarlo en paz al pobre Ah, era un amor real Yo pensé que decías de... Una... Un rediseño del Valcarce Eh... ¿Esto a cámara a bordo del Pato Silva Y yo? No, no bastones Esto es de hace ocho años Hola, de nuevo X-Random Te saludo por segunda vez Bueno, vamos a darle esto a la plata ¿Con o sin chicana? Esto lo elige Juan Churrito, eh Esto es de apellido de él Depende de Juan Churrito Con... Ok Se me hace raro Esta es una chicana bastante cerrada 90 grados casi Esta es la que me hizo... La que me eligió Juan Churrito Así que vamos a dejarla a él que decide Oh, rayos Justo, justo, puto PNG Ah, encima es apenas saliendo del box Nunca la jugué esto con... Con chicana, eh Pero pues... Por lo menos me alivia el tema de la... De la primera curva De no ir tan a fondo Vamos, bro Por lo menos hacer un for Puedo ver en la cámara de a bordo Ah, rayos Es una chicana, hija de puta Esta Che, ¿soy yo? O está más angusto que de costumbre La... La pista Siento que... Que era más... Más ancha O es porque solamente la jugué en la versión de... De Refactor Que tengo Oh, por Dios Pará, se me hace re raro Estoy acostumbrado a que sea más ancha Queda muy viejo ese circuito A ver Siento que es muy angosta Siento que es muy悲しい Siento que es muy difícil El Siento que es持irlos Siento que es muy difícil No La punta La paz Siento que es muy difícil Siento que es muy difícil Siento que es muy difícil Salisoft que es muy difícil ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, ya está A ver si puedo agarrar bien la chican Bueno Ok, vamos Llegar, llego a la final Así que con eso me basta No me importa no haber llegado primero Ni en los primeros tres, ni en los primeros días Eh, largo 33 Está más angosto para mí Para mí que está más angosto Bueno, vamos a probar la carrera A ver qué tal Me voy a poner Me voy a poner esta cámara Para la primera vuelta Por lo menos porque Ah, es a ocho vueltas encima Hola, Mati ¿Todo bien? La, 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 la No No, no No, no, no No quiero hacer tan forro Pobrecito Que lo manda la chucha Si no Voy a dar la otra oportunidad Pero es que van tan lentos acá Uy, se me quedó el guardante Sin for feedback La puta madre Odio que no tenga respuesta Esta del circuito No, 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 no Ni se te ocurra Que más La puta madre Dos veces seguidas Algo más Me cago en todo Anda a cagar Y me quedé trabado Esta va a ser la última No lo voy a reiniciar más Voy a manejar Atrás de la Me voy a quedar Atrás de ellos Y a ver qué sale Pero nosotros No te pongas enfrente La puta madre Para qué carajo Le bajo la La agresividad Si me van a estar chocando Igualmente Y haciendo de todo Uy, la puta madre Bueno, bueno Me monté encima De no sé quién De no sé quién Pero déjame Por la goncha De la lora Parece que lo hicieran A propósito Sí, dale Sí, dale Sí, dale Sigue tocándome Me cago Che, ni bajándole La agresividad Ay, no mames Que me quedé trabado No, dale ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡No me quedé trabado! ¡En serio! ¡En serio! Repetición No puedo No ando la repetición en este juego O a mi por lo menos nunca me anduvo Ay no, frené tarde Todavía encima no tengo un parámetro Para medir donde empezar a frenar ahí No, no, no No, no, no No, 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 no que la remisieron ¿No digo que el día de hoy es un día de hoy? No se ha olvidado de que el día de hoy se despliega más tarde. ¿No? No. 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 Que de costumbre. ¿En cualquier momento me van a pasar los punteros? No, no, no. No, no. No, no. Si, solo de costumbre. Aplausos La salida. Siente. 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 Mirá triste, pero... Seguro de 1,5-6-6-9-0-5. Sorgeno, desdonde a la zona, ¿pálogo? ¿Paulo, 30? Esto... ¿Cómo está? Te lo haré. Perdón, ¿estó? En realidad, a cuya, esto ya me da. Estoy teniendo ahorita la casa no tengo nada de más en la casa. ¿Qué, coño? No es la casa, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Genial! Como un boludo, pisé solo el pasto. ¡Que se te caiga la prenda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuánto falta? ¡Ah! Pauza... Vamos por la vuelta número cuatro de ocho ...y ahora casi cinco. Elegí una pista fácil y corta. Es que esta me la sé y no es tan larga, pero... Me fui nomás En serio, todavía no le puedo encontrar bien el punto de frenada a esto Tampoco es que esté bien marcada para doblar No, 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 no No, 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 no No, 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 no La rueda... Uy, la puta madre, dejá de irte La rueda trasera izquierda la está pasando muy mal, eh Qué circuito sigue en la pickup? No te sé, no sé sinceramente, no los he visto, no sé qué circuitos hay. No te sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Sinceramente me quedo con la... con el modelado de Refactor, de este circuito de Refactor. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Creo que esta es la última vuelta. me parece, creo si, esto es lo último ya terminaron los que iban ahí en los punteros así que ya con esto termino y encima doy un trombo y ya está ahí están entrando los boxes listo, terminé me cago en todo che, no te parece que esto tiene poca visibilidad si, los Chevrolet y los Torino y no sé si los dos, no, los Torino no creo que no, pero los dos Chevrolet creo que sí, que no tienen no tienen puta visibilidad, o sea la barra de vuelco, antivuelco te tapa toda la visión voy a hacer una cosa, voy a cambiar de lugar la cámara porque si no, tapo las vueltas ahí está, perfecto en serio, en serio se me está quedando sin batería probamos las pick-up creo que no tengo para que me capture el juego pero no es tan fácil como la plata era la plata con chicana en pick-up en pick-up corre en Neuque hola Nacho con el link de Sofía es un poco confuso pero buenas este es el pick-up ok, claro nunca lo entré nunca ingresé pero ¿por qué querés que ponga el video? si querés pasamelo por Discord porque yo no lo encontré lo sé, lo había buscado te saludé Nacho pasa que lo estaba temiendo él a esto encontré un G27 8000 bien, no está nada mal pasamelo por Discord ah, ok la cuenta de Tromana no pasa nada, no pasa nada buenas Nacho saludos a Tromana que te está prestando la cuenta me pasa lo de las TC pick-up lo pasaron en el grupo de Discord que en teoría es de Rosario Razers pero lo cerró la página así que no sé qué onda igual yo no tengo el ya no tengo el Link Show para descargar tengo que modificar los controles ¿no? me imagino sí moda el SD solicita el PID a salida abajo al centro y adentro no creo que necesite estos en principio creo que ahí voy a estar bien a ver tenemos la Amarok oh, qué lindo me va a socorro mucho el de Floco Traverso de los TC creo que me voy a ir por esto nada más por los recuerdos a ver qué circuitos hay podría probar en Rafaela vamos a probar vamos a probar en Rafaela y ver qué tal sí, este es creo, ¿no? no, no es 3 o sí ah, cierto settings control este video vamos a dejarlo no, se fue ahí no, no, no vamos a probar vamos a probar con regla acabo de correr en la plata no me hagas correr otra vez en la plata por favor no me gusta el pick-up pero me gustaría un el TC y el TN clase 3 recién acabo de seguir con el TC pero si querés después probamos con el TN eso es un capaz gracias Nacho Neuken no sé cuál es el Neuken ahí te lo ok, ok después le vemos el video entonces hay un server de las pick-up podemos ver también eso le vemos el otro video que ha dale nos vemos Nacho buenas noches son adaptaciones autobiojo del TC te imaginas que estaba en cárcel bueno me acaba de crashar te quedas te quedas te quedas dale me acaba de crashar el juego he sido buenos cambios de textura en los circuitos de arretraje ¿en serio? uh me imagino quiero creer que son por esto por ahí lo saturé mucho quiero creer que es esto a ver está el pick-up de Rosario el que decía Vasoli era de Dipalma ¿en serio? no sabía el de Oka si el de Oka me acuerdo mucho al de Traverso del TC de 1995 96 no me acuerdo a ver yo quiero creer que fue por saturación en los gráficos vamos a ver ahora si cargo yo me iba a lo y esto yo que no mostrabas la cara o mostrabas el volante nada más ahora si cargo si me torno un poquito en mostrar mi cara y todo pero bueno todo todo a su tiempo Malboro ¡Gracias! ¡Gracias! Ninguna��ica del Alón Cundid Todo Alón Y Alón El El A El El Todo Todo Es medio raro el habitáculo, ¿no? Esa es mi música para mis oídos. Vale, que va a ser más cerrado la chicana esta. Uh, ahora me da costo. Hola. Ah, vale, justo, justo. Vamos a escuchar un ratito el sonido. Aguanta, aguanta. Aguanta. Sí, son las picadas, Marcos. Buenas. ¿Cuál es tu primera carrera favorita? ¿Cuál fue tu primera carrera favorita? ¿Carrera favorita? O sea, no te sabría decir. Yo creo que cuando fui al autónomo con mi viejo a Buenos Aires para ver los 200 kilómetros de Buenos Aires. Con el TESA 2000. Creo. Y si no es esa, por ahí cuando me fui al, cuando vivía en Mar del Plata, que fui con mi viejo al autódromo, que corría creo que el TN. Creo que nos habíamos, habíamos llegado justo para la final del TN, me parece que era. O la final del TESA 2000, no sé. Pero me acuerdo que para una carrera del TN en Mar del Plata, no habíamos comprado entrada. Y nos colamos por una reja, en donde se estaba metiendo toda la gente igualmente. Y de ahí entramos al Boxes. Colándonos de la reja, de la primera curva, el primer curvón. Entramos al Boxes. Ahí sí, como quien no quiere la cosa. Hay mucha seguridad en ese autódromo. ... Ahora le cuento a la policía, dale... Si me encuentro... ¡Gracias! 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 No creo, la verdad ¡Gracias! ¿Para mí? ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a aprovechar que acá sí puedo poner pausa No como en el de Vandal Games, por alguna razón Hacerla corta a la pick-up ¿Qué qué? Hacerla cortar a la pick-up ¿Por qué? Algún día puedes ir a las carreras La verdad que nunca fui solo O sea, ahora que lo pienso nunca fui sola Siempre fui con mi viejo, o sea, siempre dependí de mi viejo Para pedir a las carreras Y nunca se me ocurrió ir solo La única vez fue cuando Era la primera vez que corrí en la La Fórmula E Acá en Buenos Aires Y cuando hicieron el circuito El circuito urbano de TC2000 Pero no, al final terminé yendo porque no pude Por X o Y, o tenía trabajo O directamente estaba con Pome Y a ella no le gustan las carreras Entonces me quedaba con ella Y voy a acomodar un poco el pelo A ver, voy a tirarme para atrás Así nada mal está Así que en principio nunca fui sola a un autódromo Pero seguramente un día voy a ir Entonces se pica corto más rápido ¿O qué? No, 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 no. Todo hace que he llevado a Badura Cualquier es conmbral Y me quedó Tamp´s Taino ¡Perdón! Me encanta porque los rivales no tienen nombre. Tienen solamente números. Ahora vamos a probar. Ojalá hasta hacer el último tipo de nuevo. No no. Pero antes de terminar el otro, tengo la sensación de que estás aquí. A affordar mi amor cuando las horas van a ir. ¿A qué no te animas a parar y hacer trompos en medio de la pista? Si termina la carrera, hacemos si querés. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, de Girolami, ok O Moriathis, no sé, alguno de los Si, yo creo que he visto un programa De, no sé si era carburando Pero si era uno de De automovilismo Que habían metido justo Los Simus y estaban manejando ahí Si tenés el F1 Es mejor, tengo el F1 No, pero lo tengo que volver a instalar No, creo que pesa mucho Tengo el 2017 y el 2016 Pero creo que pesa Pesa 30 GB Ni en pedo lo voy a poner a descargar en un directo Free Fire Bueno, ya hay dos que dijeron TN Así que Después no me tomas un ratito en el aceto Por favor, a ver que puedo hacer No me desagrada para nada este diseño ¿Eh? Volkswagen Está lindo Lo de TN son muy coloridos La verdad, los autos Aparte de que tienen Creo que la mayor variedad de autos posible De quesos De quesos Foro En río cuarto 1-2 Ahora elige Ahora elige Paulo Hola Guardia Civil Madre mía Hay una liga que tiene el TN 2019 Ah, bien, tranqui El 2 Vamos 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 Ah, con el que empezaste Yo para ir variando Para ir variando de autos Y de marcas Y no usar siempre lo mismo Está un poco chiquito el habitáculo este, ¿no? Cabe destacar que no sé cómo es el circuito, ¿eh? Vamos a conocerlo Cabe destacar que no sé cómo es el circuito, ¿no? No sé cómo es el circuito, ¿no? No sé cómo es el circuito, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Lo tengo re sensible ahora. Voy a bajarle. Voy a ponerle a 270. Es demasiado 250. Demasiado. Ahora debería ser capaz de llevar... Debería, mamá. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 Ahora sí puedo doblar un poco mejor No, no, no. No, no, no. No, no, no. No sé yo modificar el... ¿Dónde tengo las relaciones? O sea, no sé yo hacer esto. Hola Agustín, ¿todo bien? Yo creo que le ponía, por ejemplo, ahí... Tomar de... Yo creo que más velocidad que aceleración, por lo que son las curvas. Vamos a hacer ahí. Ahí. Y si me gusta ahí, vale un poco más de agarre. No sé, voy a probar así, por favor. ¿Para qué agarre? Ah, clasificación, ok. No sé. 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 Bueno, relajes de a que sigo probando, una práctica... cerrada. Si se hace mejor se ha tratado... Debería, pero... No le doy mucha bola igualmente a esas cosas, o sea, como no voy a competir en internet ni nada No le meto mucha bola sinceramente a los reglajes Aunque estoy bastante cómodo manejando así No, 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 no Me justo... No.에e Static it No me gusta De jurado Me acabas de chocar Que hace ? A ver. Bueno, quede último por un segundo. Por unas 600 milésimas prácticamente. Por no mucho, no quede ante último. No, no. Bueno, vamos. Si alguno de los trabajadores lo desarrolló, grababa a estar para el público. yo que es un juego bajo las órdenes del presidente del Super RTC. Yo para mí creí que iba a ser gratis. Tengo entendido y entendido. Tengo entendido y entendido. Tengo entendido y entendido. Tengo entendido y entendido. Tengo entendido. Tengo entendido. Tengo entendido y entendido. Tengo entendido y entendido. F F Lo único que me han dicho es que será pago y que posiblemente haya un trimo carotera basado en RF2 Ojalá que haya uno de T6 para RF2 también Pero que sea todo pago o no, loco Baje en un toque Hay mods gratuitos para RF2 En la Steam Work, osea en el workshop de Steam Que se le bajó un poco el pedo a cobrar por todo Que entiendo de nuevo, entiendo el tema de que quieran cobrar un poco por el trabajo que hacen y demás Pero hay un montón de mods gratuitos, osea Un poco de comunismo, loco Un poco de comunismo, loco Si se los sensibilizan cada vez que sea minded Un poco la vida Equipo Loco Vers gustar Porto H. Turno ¡Gracias! No me di cuenta ¿En serio?, ¿e importa si había vuelto a coloder? Mirada... ¿en serio? ande ha traído de que o no d...' ¿de qué feo? no se ríe, no se ríe. ¿No se ríe? No se ríe. No se ríe. Bueno, puede ser así que me voy... Yo ando hasta cruzar... Dale, no hay más culta y que la pase bien. Que descanses en realidad. No se ríe. 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 ¡Gracias! 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 ¡Y terminamos la carrera! ¡Uy, casi! ¡Casi, casi! Casi me llevo a uno puesto que era mi misión Ahí iba lo Kamikaze ¿Iba a tratar de matar alguien o seguir de largo? Pero por poquito, ¿eh? Por poquito Voy a ver si puedo hacer una en Assetto Corsa rapidito Y ya con eso terminamos A ver... ... Ahora, el tema es con qué... Con qué vehículo ... ... ... Podría meterme con los... ... 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 Te digo que no lo conozco Vamos a probar Pero no se hace cuido Hace como 5 meses Que no veo un directo Hola Lucas Lux Me acuerdo de ellos igualmente ¿Todo bien? Todo el tiempo Acá si me tengo que cuidar con el Con frenar Y no acelerar en mitad de la curva Porque si no me voy a ir a la mierda Que esto es mucho más sensible Que R-Factor Que hicimos de Bandle Games Que el Assetto Course es mucho más sensible Una muerte en el tobogán La verdad que no sé cómo es el circuito Vamos a ver No puede ser que no Venir de fetes Lo voy a contar Lo loco Másicamente No me voy a contar Pero solo me acuerdo de esa primera curva O sea, yo no sé qué sigue Uh, me va a acostar un montón A acostumbrarme a este circuito, no lo conozco Encima creo que tengo Voy a tener que aumentar un poco el radio de giro del volante Porque creo que está demasiado corto Voy a tener que aumentar un poco el radio de giro del volante Voy a tener que aumentar un poco el radio de giro del volante Ah, voy a... Voy a modificar el radio de giro del volante Voy a llevarlo a 300 grados ahora Que está muy sensible, si no Bueno, César Martín Andrés aún es... No, no conozco Ahora lo siento un poco... Creo que lo siento un poco mejor ahora Voy a probar No, no conozco 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 No! a la mierda che, creo que no tengo daños o que pego se me tendría que haber roto perfecto pero por favor por favor por favor a ver, voy a ver como va el de la máquina oh shit siento como si estuvieran los autitos chocadores que me estoy llevando todo puesto eh, hola de nuevo, Nacho ¿todo bien? ah, me cago en todo che, porque no tengo daños no entiendo no, no, no quería no quería salir la puta madre eeeh ah, me cago en todo o 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 son muy resistentes O yo no sé Ah, debe de ser reyendo el lugar igual ¿No? Claro Son divertidos los otros chocadores Pero no sé No me convence igual como frena ¿No vamos con una fórmula track hacia lo YOLO? Esperamos un circuito corto Sí, hola, hola de nuevo Nacho F-Track Bueno, a ver para esto si vamos a ir ahí Más o menos lo que por lo menos lo conozco el circuito A ver... ¿Tú recuerdas? Después con el Lamborghini Sabes que nunca probé manejar el Lamborghini y esos acá También tengo el paquete de Ferrari y no he usado ninguno ¿Hasta qué hora es el directo? Hasta cuando sea O sea, no tengo horario Ah, que encima Tengo que hacer los cambios con la caja de cambios en H Uy, ¿cómo se mueve el volante? Por favor Pero ponete el cambio Sí, he volado por la caja de cambios en H Uy. Por favor, ¡como se mueve el volante! No, me es imposible Llevarlo Me es imposible llevarlo Sobre todo no puedo llevarlo con la caja de cambios La Mordini Ah, no, pero tengo otro Tengo el murciero O tengo el gallardo No, no, no No, no No, no Ahí todos con todo tipo de la Mordini Hasta mañana, claro Mejor a Mercedes Ven, no sé ustedes Pero me va a dar un poco de laca Debe ser, sí Debe ser en internet Hola Tiago, ¿todo bien? Después de esto yo creo que termino el directo No sé si metemos un rato en el OSU Pero ya de conducción Ya termino acá con el refactor No lo tengo que ver Pero hace un ratito me anduvo el alcorrero Vamos a hacerlo Vamos a dejar a 900 grados el volante Creo que para hacer tu corsa Me viene mejor el Los 900 grados De volante Ah, pero le cuesta un montón frenar Che, me cuesta un montón doblar Eh, doblar Doblar y frenar en realidad, sí Doblar por los 900 grados, pero ¿Por qué el dobla frena tan despacio? Anda a cagar, yo me voy a la mierda Ya está Ni me voy a calentar, ya está El asato Corso no es para mí Actualmente Me acostumbré tanto al refactor Que ya a este le perdí práctica Puede ser que esté bloqueando la llanta No sé, la verdad Aunque en teoría no En teoría creo que tenía el ABS activado Pero bueno Voy a dejarlo para no olvidarme Voy a dejarlo a 270 ¿Cuál fue el directo más largo? El de Liar of Fear Que es un juego de terror Creo que lo pasé en 5 horas y pico Lo pasé de principio a fin Con su DLC En un solo directo Creo que duró 5 horas y pico Me parece Que encima creo que fue este año Voy a meterme un rato en el Osu A ver qué tal Nada que ver con la simulación Pero... Oh, no, para ahora No, para ahora Bueno, voy a... Voy a hacerlo en otro directo Porque no quiero que me demoneticen este Ya no quiero que me caiga Ningún Strike Pero voy a... Creo que voy a empezar otro directo rapidito Y voy a jugar un ratito Pero termino esto por acá Juego en Fortnite Creo que se me tiene que actualizar No quiero descargar nada ahora mismo Bueno Quien quiera chummear lo que es el Osu Si no lo conoce Está invitado Pero... Sí, también tengo que hacer directos en Twitch La verdad Ah, sí Podríamos ir a Twitch para el Osu Así no me cae ningún... Así no me cae ningún Copper Rain Vamos al Twitch Vamos al Twitch Voy a terminar este directo por acá Desconecto el volante Y me voy un ratito al Osu Pero no creo que esté mucho tiempo Yo no tengo el Twitch No hace falta instalarlo Solamente por... Solamente por... Ahí no me sale Solamente entrando la página Ese por la dudas Ese es mi Twitch Si quieren pasarse Y darme una... Darme un follow Son... Son bienvenidos Eh... Bueno Dejo por acá Ahora seguramente voy a estar un ratito Por el Twitch Y ya... Y ya estamos Mañana vemos que hacemos Así que nada gente Hasta más tarde Hasta... Sí, hasta más tarde Los que vengan ahora Y si no hasta la próxima Chau chau